Centro Comercial Los Chascones, Mueblería. Directo desde el Bío Bío te ofrece los diseños más exclusivos para decorar tu hogar. Atención personalizada, alfombras y cortinas materace desde 11.900 pesos. Todo dormitorio, closet desde 115.000 pesos, comedores, rack y linen desde 195.000 pesos. Centro Comercial Los Chascones es un extenso lugar que cuenta con una academia y galería de arte. Además te ofrece bazar, zapatería, vestuario reciclado de primera selección, tejidos, alta costura, joyas, fantasías y accesorios. Centro Comercial Los Chascones. Visítanos en Chacabuco 230, Casa Blanca. Distribuidora San Diego, Exos My Tennis, te ofrece lo mejor y más conveniente. En huevos, bebidas y alimento para sus mascotas. Venta al detalle y mayoristas. Ubíquenos en Chacabuco 2679 en Valparaíso. Atención Plasilla, Curauma y Casa Blanca. A través de Fono Entrega, San Diego a tu puerta. Todo lo que requieras en alimentos para tus mascotas, te lo entrega en tu domicilio y totalmente gratis. Llama ahora al 3283285 o al 92387832. San Diego, líder en alimentos para mascotas. No te pierdas esta promoción. Saco de 30 kilos de las mejores marcas desde 11.990 pesos. Visítanos en www.sandiagoproductos.es.tl Comercial Los Chascones y Express te ofrece las mejores marcas y más conveniente en Insumos y artículos de oficina, librería, regalos y juguetería. Atención personalizada, distribución mayorista y al detalle. Promociones y descuentos de temporada durante todo el año. Visita nuestras salas de venta. Comercial Lo Vásquez en Chacabuco 122 en Casa Blanca. Comercial Express, Condel 1378 en Valparaíso. ACC Seguridad, alarmas y cámaras de seguridad, cercos eléctricos, control de acceso y asistencia. ACC Seguridad es una empresa dedicada a la seguridad integral y a dar tranquilidad mediante el uso de tecnología de vanguardia. Para su zona, contamos con un equipo de especialistas que trabajan para asegurarse de que usted encuentre exactamente lo que está buscando y al valor más conveniente. En ACC Seguridad, nuestros equipos vigilan, repelen, detectan y avisan desde y hacia su celular. Certificados por High Vision. Promoción especial Hogar y Condominios. Incluye 4 cámaras, DVR y disco duro. Cotice con nosotros. Fono directo 989-25689. O visítenos en www.accseguridad.cl Tengan ustedes muy buenas noches. Acá comienza La Centrífuga a través de Canal 74. Ya se encuentra con nosotros Marcela Poblete. ¿Cómo está Marcela? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, una semana muy movida. Demasiado movida, yo ya estoy nerviosísima con tantas réplicas. No sé qué hacer. Hay que tener calma, vamos a tener aproximadamente 4 años de réplica, dicen algunos científicos. Lo cual yo no creo que sea para tanto, pero de que se van a venir temblores, se van a venir. Y hay que estar preparados. No, mentira. Oye, tuvimos un invitado acá hace tiempo atrás, ¿y qué nos dijo? En septiembre se vienen novedades, se viene algo para Chile y lo vamos a estar compartiendo el día de hoy. Estoy hablando de Gonzalo Aranea, nuestro terapeuta, que nos viene a visitar. Te mira y ya sabe todo lo que te está pasando. Adivina todo. Todo, todo, todo. ¿Qué te parece si vamos a una pausa comercial? Me parece, vamos a una pequeña pausa comercial y al regreso a este gran invitado. ¿Quiere renovar su hogar al precio más conveniente? Chacabuco 230. Se lo recomienda un chascón. Centro Comercial Los Chascones. Visítanos en Chacabuco 230, Casa Blanca. Distribuidora San Diego. Exxos My Tennis. Te ofrece lo mejor y más conveniente. En huevos, bebidas y alimento para sus mascotas. Venta al detalle y mayoristas. Ubíquenos en Chacabuco 2679 en Valparaíso. Atención Plasilla, Curauma y Casa Blanca. A través de Fono Entrega San Diego a tu puerta. Todo lo que requieras en alimentos para tus mascotas, te lo entrega en tu domicilio y totalmente gratis. Llama ahora al 32-832-85 o a 923-87-832. San Diego, líder en alimentos para mascotas. No te pierdas esta promoción. Saco de 30 kilos de las mejores marcas desde 11.990 pesos. Visítanos en www.sandiegoproductos.es.tv Comercial Lo Vásquez y Express te ofrece las mejores marcas y más conveniente en insumos y artículos de oficina, librería, regalos y juguetería, atención personalizada, distribución mayorista y al detalle, promociones y descuentos de temporada durante todo el año. Visita nuestras salas de venta. Comercial Lo Vásquez en Chacabuco 122 en Casa Blanca. Comercial Express con del 1378 en Valparaíso. ACC Seguridad, alarmas y cámaras de seguridad, cercos eléctricos, control de acceso y asistencia. ACC Seguridad es una empresa dedicada a la seguridad integral y a dar tranquilidad mediante el uso de tecnología de vanguardia. Para su zona, contamos con un equipo de especialistas que trabajan para asegurarse de que usted encuentre exactamente lo que está buscando y al valor más conveniente. En ACC Seguridad, nuestros equipos vigilan, repelen, detectan y avisan desde y hacia su celular. Certificados por High Vision. Promoción Especial Hogar y Condominios incluye 4 cámaras, DVR y disco duro. Cotice con nosotros. Fono directo 989-25689. O visítenos en www.accseguridad.cl. Y recuerda, para este 18 de septiembre, las mejores carnes, tú las encuentras en carnicerías JL. En el Cerro Barón, sí, en calle Belgrano 243, con un horario de atención especial desde las 10 de la mañana hasta las 14.30 y después de las 19 horas hasta las 23 horas. Recuerda, aprovecha Carnes JL siempre. Siempre vas a la Segura, Carnes de Primer, corte en el Cerro Barón, Belgrano 243. De regreso ya acá en la Centrífuga a través del 74 y con Gonzalo Aranea. Terapéuta, ¿cómo estás, Gonzalo? Muy bien. Te presento a Marcela, nuestra coanimadora. Guapísima ella. Sí, súper. Mírala a los ojos y adivina el artiro todo. Me da un espíritu bastante brillante, conmovedor. ¿Así? ¿Conmovedor? ¿Así? ¿Cómo así? Así de seco es, Gonzalo, porque estuvimos acá hace un mes atrás aproximadamente, un poco más, y tú hablaste de septiembre que se venía, se viene en cambio, se viene un proceso de cambio, por lo tanto, si creo que yo te lo dije en off, va a haber un terremoto, no sé, pero lo comentamos. Sí, bueno, el tema de lo que se vio como conflicto que fue en septiembre es producto de cambio, conflicto que, bueno, vemos en las guerras de Siria y, bueno, y faltan otras guerras más en conflicto en relación a Asia, a Rusia, a China y en esos países. Esos conflictos se van a ir dando con el tiempo, digamos, es un proceso. Cada cambio es un proceso, es un cambio que no viene de un día para otro, sino que es un proceso de cambio, lo que está pasando ahora en el mundo es un proceso de cambio que se va transmutando y va cambiando en un proceso, en un momento, en una numerología, en una astrología específica. Bueno, traje mis cartas también, así que ahí podemos ir viendo algunas cosas, predicciones. Vamos a estar con las predicciones en directo para ustedes, se viene el tarot, por favor, ahí. Bueno, ¿por qué el paño azul? Bueno, genera predicción, expansión espiritual, por eso muchas veces se ocupa el azul. ¿Y este accesorio que tú vas trayendo significa algo? Este accesorio, por lo general, son rezos. Bueno, muchas veces me han comentado el tema de los accesorios, los anillos, de repente, que cada cosa tiene un significado, más que valor, digamos... ¿Emocional? No, más que nada material, tiene un valor más emocional, más espiritual. Este está relacionado con un mantra, este anillo. ¿Cómo relaciona un mantra? ¿Cómo se puede relacionar ahí un mantra? Una oración. Las oraciones, nosotros en el occidente le llamamos oraciones, ¿no es cierto? Pero en el hinduismo, en esos países, son mantras, son invocaciones, que se repiten muchas veces. ¿No necesariamente cantadas siempre? Sí, de hecho, en el cristianismo también, y varias religiones también, las cantan también. En ese caso, son para invocar, generar un estado también, a nivel de neurociencia, también un estado de tranquilidad, digamos, activa la serotonina, genera un estado también de conexión espiritual, una introspección, pero también una conexión con las deidades, muchas veces, para pedir, para proteger, para... fines de cosas, de situaciones. Oye, Gonzalo, y tú te defines como vidente, mentalista, psíquico, porque me acabas de decir que, claro, terapeuta, pero yo que estudio psicología, yo también voy a ser terapeuta, pero hay una gran brecha entre lo tuyo y lo mío. Sí, mira, lo que... a mí me gusta estudiar siempre, ahora estoy estudiando toda la parte de la... curso de neurociencia, psicopedagogía, también estamos... pero también... el poder de la mente, un poco. El poder de la mente, sí, pero también un tema de cómo todas estas cosas que nosotros estudiamos, como la psicología y otras ramas, digamos, de la mente, tienen que ver con una parte, la parte espiritual, que muchas veces no se conecta la mente con el espíritu. Entonces nosotros en el occidente dejamos de lado un poco el espíritu. Y qué es lo que significa el alma, qué significa el espíritu, el mundo interior que nosotros llevamos, como lo decía Carl Jung, no sé si lo has escuchado en psicología. Bueno, ahí el tarot también nos indica el espíritu, el subinconsciente, que nos quiere mostrar el mundo y el universo por medio de las cartas. Por eso es interesante y te va a pasar muchas veces haciendo informes con los diagnósticos. Esto es como hacer también un informe, se le llama psicotarot porque también hace una psicoanálisis del sujeto y una información, digamos, diagnóstica del sujeto o de otras personas o lo que queramos ver. Pero esto no quiere decir que el destino está escrito, porque yo me he ido a ver las cartas y me han dicho ciertas cosas que van a suceder y entonces, chuta, uno dice, ¿uno se forja el destino o ya está todo chau? Está escrito. Claro. Mira, está escrito dentro de nuestro corazón. Digamos, si tú ves, hay una, de hecho hay una figura de Miguel Ángel, si tú ves, hay una, la que sale Dios y sale, sale el personaje dándole, ¿cómo se llama? Es el apego, el apego, el contacto. El contacto entre el ser humano y Dios. Dios se refleja en el cerebro que nos, digamos, dentro de la glándula pineal y se conecta con el corazón. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con eso, nos conectamos con Dios. Digamos, nosotros tenemos Dios adentro de nosotros. Entonces, tenemos la capacidad de transmutar cualquier energía o cualquier situación. Entonces, cuando nosotros queremos cambiar una situación, lo podemos transmutar porque tenemos la capacidad del corazón de cambiar. Porque el corazón es un elemento fuego y podemos hacer una transmutación. El hecho de que tengamos Dios dentro de nosotros, podemos cambiar el destino. Y eso es importante, que el futuro es dinámico y el proceso son dinámicos. Muchas veces te dicen algo y uno se predispone y finalmente termina ocurriendo. Es que si tú no cambias en tu camino, digamos, en tu introspección, tu camino va a ser igual. Digamos, no va a haber un cambio. Pero si tú quieres hacer un cambio internamente, más adelante se pueden generar otros cambios y en vez de chutear hacia la izquierda, vas a chutear hacia la derecha. Vamos a hacer un break y volvemos dentro de Esto es, la centrífuga a través de Canal 74. Distribuidora San Diego, Exos My Tennis, te ofrece lo mejor y más conveniente. En huevos, bebidas y alimento para sus mascotas. Venta al detalle y mayorista. Ubíquenos en Chacabuco 2679 en Valparaíso. Atención Plasilla, Curauma y Casa Blanca. A través de Fono Entrega, San Diego a tu puerta. Todo lo que requieras en alimentos para tus mascotas, te lo entrega en tu domicilio y totalmente gratis. Llama ahora al 3283285 o a 92387832. San Diego, líder en alimentos para mascotas. No te pierdas esta promoción. Saco de 30 kilos de las mejores marcas desde 11.990 pesos. Visítanos en www.sandiagoproductos.es.tl Centro Comercial Los Chascones Mueblería. Directo desde el Bío Bío te ofrece los diseños más exclusivos para decorar tu hogar. Atención personalizada. Alfombras y cortinas materace desde 11.900 pesos. Todo dormitorio. Clóset desde 115.000 pesos. Comedores, rack y lining desde 195.000 pesos. Centro Comercial Los Chascones. Es un extenso lugar que cuenta con una academia y galería de arte. Además te ofrece bazar, zapatería, vestuario reciclado de primera selección, tejidos, alta costura, joyas, fantasías y accesorios. Centro Comercial Los Chascones. Visítanos en Chacabuco 230, Casa Blanca. De regreso ya a la centrífuga, tuvimos un desperfecto técnico relacionado al croma por un paño que tiene que estar acá, Gonzalo, lo necesita, el rol que lee. Mientras tanto les digo que ya se vienen las fiestas de fin de año, se viene Navidad y recuerda que en Comercial Express tenemos estas pistolas de burbuja que tú puedes generar hoy en día una tremenda fiesta. ¿Han ido a fiestas de burbuja? Usted me imagino que sí. No, fíjate que no. ¿No? ¿Y usted Gonzalo? Eh, no. ¿Dónde? Eso es más que nada de Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que ahí está la serpentina, spray, que es muy peligrosa hoy en día, que es inflamable, entonces la burbuja es una cosa sana que viene con un líquido y se usa la fiesta. Y bueno, Comercial Express, Comercial Loasque, ubicada aquí en calle Chacabuco, 122 en Casa Blanca, tú la puedes conseguir a un precio realmente conveniente. Así también en calle Condel, 1378 en Valparaíso, todo lo que son estos artículos de diversión para tu fiesta, ya sabes, de fin de año, para Navidad, para pasar un buen momento. En cualquier momento una fiesta de burbuja la está llegando, gracias a nuestro autizador, Comercial Loasques y Comercial Loexpress. Continuamos con Gonzalo. Oye, muy buena estaba la altura de la conversación, desgraciadamente nos ocurrió este desperfecto, lo cual lo lamento mucho, pero podemos retomar. Sí, todo se puede hacer. Así es. ¿Funcionan las cartas encima de este improvisado mesón que tenemos acá? Sí, vamos a ir viendo cada carta. En sí, lo que estamos esperando, más que nada, lo que sucederá, y mucha gente lo están preguntando, el tema del 25 de septiembre, 23, 25, 28 de septiembre. La luna roja. La luna de sangre, sí, la luna roja. La luna de sangre. La luna de sangre. Una pequeña introducción, póntalo, para los que están escuchando. ¿Qué es lo que es esto de la luna de sangre o la luna roja? Bueno, en el... El fin del mundo, dicen algunos. Sí, por lo general, en el... La tercera guerra. En la Biblia hebrea, por lo general, siempre se habla de la luna de sangre como un eclipse. Y en ese caso, ese eclipse solamente filtra los rayos solamente de vibración lenta, que son los rojos, y por eso se ve la luna de ese color de sangre. En realidad, cuando vemos la Biblia, y vemos la Biblia hebrea, siempre está relacionado con catástrofes, con conflictos, con cambios, transmutación. En sí, esta es la última luna, digamos, de sangre, de los años 2014 al 2015. Esta es la última. Y está relacionado también con una festividad que ahora tienen los judíos. Entonces, está relacionado con el pueblo de Israel. Y siempre cuando hay una luna de sangre, de festividades, hay conflictos, digamos, cambios. En sí, todos los cambios son para bien. Nunca veamos como una enfermedad que siempre son para mal, sino que los cambios siempre se dan para un bien, para un cambio de conciencia, un cambio de, digamos, de vibración, tanto de la tierra como la gente misma. Y la gente que no pueda vibrar en esta dimensión que se va a generar en el cambio de la tierra, muchas veces van a haber acontecimientos, digamos, catastróficos, suicidios, gente que va a tener una mayor cantidad de depresión, gente que va a estar más en conflictos, guerras, y lo que estamos viviendo ahora, en este caso, todos los conflictos, digamos, desastres naturales, que empezamos primero con la caída del dólar, con el problema del dólar, a nivel global, mundial, y ahí empezó a generar toda una decadencia a nivel tanto económico, tanto catástrofes naturales, lo que he pasado con... Algunos dicen que el fin del mundo comienza en Chile, ¿eso es verdad o no? Lo ha tocado todo este último tiempo. En realidad va a ser general. Los cambios se están generando tanto económico, tanto político, Social. Social, militar también, como estamos viendo ahora, y también a nivel de catástrofes naturales, que van a ser volcanes... Discúlpame, en lo militar, ¿qué cambios se están viendo? Bueno, el tema de la guerra de Siria, el tema de problemas con conflictos, y se va a generar más adelante. ¿Esta intervención del Papa Cuba en estos días pasados es parte de esa historia también? Es que, bueno, el Papa... Están tratando de cambiar esta situación porque el cambio que se está generando es muy fuerte, entonces el Papa tiene que conectarse con Estados Unidos, con otras identidades para poder generar, digamos, un despertar de la gente, y ese despertar de la gente tiene que ver con un cambio en la religión, un cambio en la política, un cambio en la parte de la economía, y muchos de los que tenían el joder, el dominio, van a ir... Fíjate, Gonzalo, que yo he estado viendo un fenómeno de hace pocos días, no hace pocos días, que han ocurrido un par de meses, a lo mejor, que si bien es cierto tu visión es como bien lapidaria, en el buen sentido de la palabra, si hoy se viene en guerra y todo, yo creo que hoy, ahora en estos últimos tiempos he visto una onda así como de unión, al menos aquí a nivel nacional, como que hay una buena onda, una humanización entre todos. Es que acá en Chile generalmente cuando ocurren catástrofes, ya sea incendios, terremotos, siempre en Chile se une. Pero en la parte política social, he visto que algunos extremos como que de una u otra forma, como que se están tolerando un poco más. Por eso los cambios son buenos. Son cambios positivos. Son cambios positivos. Claro, que tiene que quedar la escoba primero para que suceda. Para reacciones. La gente tiene que reaccionar, y yo les pido ojalá el 28 de septiembre, entre el 23 y el 28 de septiembre, empiecen a tener un poco más de fe, a orar, a invocar, a tener una conexión un poco más espiritual, e introspección. O sea, esos días aconsejan más de ritual. Más de ritual, más tarde en casa, más tranquilo. Por lo general, tener ojalá, hacer un ritual, digamos, con vela o con piedra. Trabajar lo que es aumentar la vibración, y eso es el sentido de trabajar con ángeles, arcángeles, que igual es importante. Yo les doy algún tip que sea importante para trabajar dentro de los ángeles, el ángel metatron, que es un ángel que genera un cambio de vibración. Metatron. 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 Sí. ¿Tiene que ver con el otro? ¿El tetragramatron es lo mismo? No. Tiene que ver con un aumento de la capacidad energética, digamos, de pasar a lo denso a lo más claro. Está relacionado con el color violeta para la transmutación, el cambio. Nosotros, que más transmutemos, más cambiemos, menos efectos climáticos y de guerra se van a ir disminuyendo. Porque mientras la energía cambie y nosotros no cambiemos, más dolor vamos a tener y más sufrimiento se van a generar dentro de estos procesos. Entonces, lo más importante en este momento es empezar un trabajo totalmente espiritual, más introspección, y empezar a hacer un focus interno, como se le llama, hacer una introspección y poder cambiar ciertas situaciones. Y ser más humano, como te voy a decir, más a la humanización y no ser un animal racional. Perfecto. Tremendo mensaje que estamos mandando acá en el programa. Tremendo mensaje, un desafío para Chile. Creo que es un desafío para Chile. Y no solamente para Chile, para la humanidad en sí. Para la humanidad en sí. Oye, eso del tetragramatón y el metatrón, el metatrón es solamente para energía positiva, de ahí hacia arriba. El tetra es como bueno y malo. O sea, es como un chin-chan, ¿no? Este arcángel lo que hace en sí eleva la vibración. Y para eso uno tiene que asimilarlo con cierto mecanismo, con algún ritual. No con la estrella de cinco puntas, la que estoy diciendo. No, no, es invocar la energía para controlar las dos. Sí, que sea así, los cinco elementos. Aquí tienes que trabajar con la estrella de seis puntas y ojalá la estrella que es la pirámide invertida y la pirámide que está cerrada. Entonces hay dos pirámides que se juntan y ahí se une, se hace una estrella de seis puntas. La estrella de David. Exacto, la estrella de David. Y de hecho es importante trabajar durante, en este momento, tanto el equinopsio, pero también el 28 de septiembre, justamente en el eclipse, porque es una festividad, digamos, de esa misma estrella, la estrella de David. Y está relacionada con la fecundidad, con la creación. Porque si uno ve, son seis puntas, pero el centro está a las siete. Ahora hay una cosa bien importante que usted está viendo el programa a través de las pantallas del Canal 74. Nosotros, telepáticamente, porque es así, aparte de explicarle la situación, nosotros telepáticamente con Gonzalo y junto a Marcela estamos entregando este mensaje que cada vez es más palpable, la telepatía entre personas. Sí. O sea, ya es un tema de otra nivel que más adelante yo creo que lo vamos a tomar con Marcela, que algo también conoce. Ella como psicóloga. Oye, cartas, porque la hora pasa muy rápido después del terremoto, dicen algunos. ¿Cómo estuvieron los terremotos en el 18? ¿No pasaron bien? Oye, aquí tuvimos un asado la semana pasada. A mí me tocó con un paciente, así que... Bueno. Había pillado una sesión fotográfica en Santiago. Mire, qué bien. ¿Cuándo podemos ver las fotos? De a poquito me las están mandando. Me parece. Está llegando un Twitter. A ver qué es lo que dice. Creo que saqué tres cartas en relación al 25 de septiembre. O en esas fechas, 23 a 28 de septiembre. Toca las cartas. Yo te tomo... Porque aquí se nos hacen acá. Yo te las... No, no. Solamente ella. Ya. Siente las cartas. Eso. Todas las cartas. Eso. Y saca tres cartas que tú intuyas, que tú sientas y que estén en relación al 25, el 23 al 28 de septiembre. Estamos con el tarot, acá, Gonzalo Aranea, que se presenta para este septiembre. En sí, me indica la luna, bueno, el hecho del equinopsio, se va a generar ese cambio. La luna me indica que nos vamos a poder ver, en ese caso nos vamos a poder ver porque va a haber un eclipse. ¿Ya? Me indica que dentro de esa luna se va a tener que dominar el diablo, digamos, las pasiones, las tentaciones, todo eso. Como lo que estábamos haciendo, tratar de orar y sacar todos los que son nuestros deseos y nuestros placeres y empezar a limpiarnos dentro de nosotros todos los pecados de ahí o por ahí. ¿Ya? Y la estrella, por lo general, genera una confusión en la gente, por lo general, creen que va a haber una destrucción negativa, casi hollywoodense. Pero no va a ser así, solamente que van a tener que dominar al diablo de cada uno de nosotros. En el sentido de todos nuestros, digamos, errores que nosotros cometemos, tenemos que pedir a la luna, sobre todo a la luna roja, hacer esa transmutación, ese cambio. Porque eso nos va a generar la abundancia y la limpieza y podemos ver con claridad ese camino, que sería la estrella. Oye, ya están interpretadas las tres cartas, ¿no? Sí. Mucha oración, calma, sacar las pasiones. Ahora, yo tengo ciertos temas y dudas en relación en el tema, claro, porque si bien es cierto, es una noche especial. Especial, sí. Que se presta para muchas cosas que a lo mejor pueden estar interpretadas como maléficas. Vamos a ir a una pausa y al regreso nos responde el señor Aranea esta noche en la Centro y Jugar. ACC Seguridad, alarmas y cámaras de seguridad, cercos eléctricos, control de acceso y asistencia. ACC Seguridad es una empresa dedicada a la seguridad integral y a dar tranquilidad mediante el uso de tecnología de vanguardia. Para su zona, contamos con un equipo de especialistas que trabajan para asegurarse de que usted encuentre exactamente lo que está buscando y al valor más conveniente. En ACC Seguridad, nuestros equipos vigilan, repelen, detectan y avisan desde y hacia su celular, certificados por Hype Bichon. Promoción especial Hogar y Condominios incluye cuatro cámaras, DVR y disco duro. Cotice con nosotros, fono directo 989-25689 o visítenos en www.accseguridad.cl Comercial Lobasquez y Express te ofrece las mejores marcas y más conveniente en insumos y artículos de oficina, librería, regalos y juguetería, atención personalizada, distribución mayorista y al detalle, promociones y descuentos de temporada durante todo el año. Visita nuestras alas de venta, Comercial Lobasquez en Chacabuco 122 en Casablanca, Comercial Express, Condel 1378 en Valparaíso. De regreso en la centrífuga y lo habíamos dejado planteado. Si bien es cierto, es una noche especial. Sí, ojalá, hablamos de pasiones en el hecho de que ojalá hacer el trabajo de introspección, no tantas jaranas. Sexo, por ejemplo. Trabajas con la sensualidad, no con el animal. Con el animal, sino que, y ser más humano, empezar a perdonar, a ser más misericordioso, ver que si alguna persona no pude contactarme o por rabia, por frustración, tratar de hacer en esos momentos ese cambio. Empáticos. Empáticos, que genere empatía y amor con la gente. Y resolver también todos los temas pendientes. Exacto, todos los pendientes que es el diablo que nos están mostrando en este momento. Generosidad. Generosidad. Y eso nos va a ser el cambio bastante fuerte en esos días. ¿Cuál va a ser el cambio que se va a sentir en el ser? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que lo hicimos bien esa noche? Cuando lo vamos a hacer, bueno, después del eclipse vamos a sentir un agrado. Es como casi vivir un proceso como terapéutico, digamos. Como se nos van a disminuir los dolores, hasta enfermedades. Ah, qué bien. Atentos, todos los enfermos de este país. Sí, porque es como decía Jesús, o muchas veces en la Biblia cuando dice, resucitarán los muertos en las tumbas, es lo mismo. Resucitará, porque el hecho de cambiar y hacer esa transmutación en nuestro corazón, es lo que va a ser el cambio. El tema del terremoto pasó. ¿Son réplicas las que vienen o todavía tenemos un evento grande? ¿Podemos ver si hay algún evento grande para el norte de Chile a través de las cartas? Sí. ¿Puedo yo sacar las cartas e interpretarlas? Sí. A ver, deja... ¿Qué desafío? ¿No? El desafío bastante... Yo las vi ya desde un principio, así que veámoslas de nuevo para... A ver si consiguen. Ahora si consiguen, olvídate. Sí, bastante bueno. Toma, este voy a... Voy a sacar... Porque yo trabajo más que nada con los arcanos mayores en esta situación. Me parece. Bueno, son a nivel mundial, a nivel... De eventos un poco masivos, no tan personales. Si bien es cierto, el tarot es una sesión que puede durar muchas horas para una persona, pero en este caso que estamos haciendo un tarot mucho más rápido, express, por decirlo de alguna manera, con, no sé, 8 o 16 cartas puede ser, 4 cartas, en fin, sacar 3 solamente. Y con 3 cartas, Gonzalo interpreta si es que se viene algún evento, quizás que él puede tener una visión un poco más amplia, y darnos alguna fecha. Hay unos brasileros que dieron fecha para este evento que tuvimos el miércoles recién pasado, perdón, el antepasado. Y quedaron, no sé si tú lo ubicas seguramente, y la chistaron. ¿Qué miras tú de eso? ¿De que puedan estar dando fechas donde consiguen los eventos teóricos? La verdad me parece sorprendente, sorprendente que exista gente que pueda predecir, visualizar, bueno, acá tenemos un maestro que puede lograr eso, o sea, gente que, a mí me impresiona la gente que tiene ese don, ese poder, no sé cómo llamarlo. Y más encima es la condición tuya que tú soy psicóloga, ya casi titulada. Yo sinceramente soy un poco escéptica de estos temas. ¿Por tu formación? Claro, más científica, pero quizás cada vez me estoy cerrando menos a entender este mundo bien interesante, porque en el fondo, como tú hablabas, como que la base es el amor en el fondo. Nada más. Sí. Una buena energía. Quiero mandar saludos, ¿cómo se llama tu mamá? Marcia Farías. A Marcia Farías, a Marcita, pise con más cuidado para la próxima, no se me vaya a caer de nuevo, así que hay que se recubrir pronto, un besito para usted. Muchas gracias, César. Ya. Siente las cartas y saca tres cartas en relación a esa. A quien más te llama en relación. Energéticamente la saqué. ¿Usted conoce de eso? Sí. ¿Usted ya conoce? No, yo llevo años en temas así, medio raros, esotéricos. De hecho, me entrevistaron para el Historista Nel hace poco tiempo, atrás de una experiencia con los hombres de negro y todo eso, que después en algún momento lo vamos a contar. ¿Cómo se ve la cosa para el norte de Chile, estimado Gonzalo? No va a pasar nada. No pasa nada por el momento. ¿Qué cartas salen? Por lo general, construcción de lo caído, los problemas que estuvieron, se van a construir de nuevo, se va a reparar la situación. En sí va a haber un tema de justicia, digamos, un tema de legales, de papeles, de tramiteos, de todas las cosas que se están sucediendo ahí. Perfecto. Y el mago me dice, cuando está invertido, es que no va el cambio, sino que ya pasó ya lo que tenía que pasar. Pueden tener tranquilidad. Yo creo que lo que se esperaba para el norte ya sucedió y que fue en la cuarta región. Y más al norte es difícil que haya un terremoto de mayores características por la sencilla razón de su geografía. Vamos a tener un geógrafo con nosotros otros los días próximos para poder ver un tema más a fondo. En el caso de las cartas, con Gonzalo Aranea pueden estar tranquilos. Seguirán en réplicas. Gonzalo, una pregunta técnica. ¿Qué significa cuando la carta sale invertida? Por lo general, la carta dice lo contrario, o un poco lo contrario. La interpretación del mago muchas veces me indica la transmutación, el cambio. Cuando a mí me... Gonzalo, ¿puedo tomarla para mostrárselo en el público? La carta, este es el mago, y la carta salió así, invertida. ¿Qué es lo que significa el mago? Para más o menos explicarle a Marcela, que esto tiene un significado o una interpretación. Exacto. Y esa interpretación, por ejemplo, si es positiva, si es positiva y me sale invertida, no es tan positiva. Eso es... No necesariamente. No necesariamente. Por lo general, la transmutación, si lo vemos por catástrofe, si no hubiera salido, no invertida, sino que de esta forma, hubiera sido un catástrofe o una transmutación, un cambio. Por lo general, siempre me tiene que, esta carta, conectarme con la torre, en ese sentido, para ver si hay otra catástrofe. En este caso, a mí no me salió la torre. Pero como me salió invertida, me indica que el tema ya pasó, ya, y es un proceso reconstructivo, reconstructivo de la situación. Así que no hay ningún... Hay temas legales, papeleo, va a llegar la bachelén, la asesor dotiza, y uno que va a dar todo ese proceso, digamos, y la justicia, generar todo ese papeleo de trámite. La asesor, la bachelén, la asesor dotiza. Saluda ahí a la presidencia. Un sobrenombre más para la presidencia. Subió, subió, ¿sabes tú que subió votos? ¿Sí? 0,3 votos. Uf. Bueno, eh... 0,3% creo que subió. Eh, con todo este proceso, digamos, de cambio... Interesante, disculpe. Eh, por lo general, uno le echamos la culpa a los demás, pero en realidad nosotros tenemos que hacer el cambio. Eh, uno internamente, porque siempre le echamos la culpa al fulano, al sultano... Mucho más fácil a echarle la culpa a los demás y no empezar a trabajar uno mismo. Así es. ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que cambiar? Gonzalo, mueve las cartas. ¿Cómo le da a Chile en su forma, en su plano, en su plan de gobierno, de administración? ¿Cómo vamos a estar? ¿Como en el paraíso? O en el infierno. O en el infierno. Pues si ya estamos con la UEFA ya... No, es que entre el infierno y el paraíso, ¿es que evoca la diferencia vos, Marcelo? Porque usted ya supo el programa pasado, íbamos a estar como en el paraíso. El nudo y volviendo manzana, eso de alguna. Sacate las cartas. A Marcelita, a ver qué interprete ella. Siéntela. Relájate, respira profundo. Cuando sientes calorcito, por ahí va. Sí. Una sensación. Atento. Al gobierno. Atento, congreso de Chile. ¡Wow! Ahí está, es pelota. ¿Viste si yo sabía? Es paraíso. Las manzanas. Por lo general, cuando me dicen las fuerzas y me sale invertida, que está deteriorado, gastado, sin fuerza. Cuando me dicen las luna, no sabe para dónde ir. Siente que el mundo se le tira encima y no hay cómo controlarlo, en ese sentido. El mundo en sí, el estado yin y yang de las situaciones, los cinco elementos, por lo general, el equilibrio, la naturaleza. Somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio. Exacto. El mundo mismo tiene que hacer el cambio. No le echemos la culpa al gobierno, sino que el mundo se está llevando a cambio. Y eso, nosotros somos los que tenemos que trabajar. No hay que echarle la culpa a los demás, sino que uno mismo tenemos que empezar a transmutar, a cambiar y a mejorar. Así es. Atento entonces, nosotros somos el cambio. Nosotros tenemos que colocar la firma ahí, pero... No seamos perezosos espiritualmente. Oye, me llegó un Twitter, atención los guanderinos de corazón, S.A.N. Va a jugar pizarro en una carta, ¿se puede? No va a ser los tirados desde allá, es por eso. En una carta. Sí, ese es padre. En una carta, ¿se puede? ¿Juega o no juega pizarro? ¿En una carta? ¿Es posible? Sí. Venga, Mauricio, por favor, a sacar la carta. Ya que aquí nos salimos de todo protocolo de la centrífuga, a pesar de que tus programas están ordenados, los que he tenido. Ahí viene Mauricio Liceño, nuestro director. Sáquil la carta. Ya ha estado tan... A ver, ¿juega pizarro o no juega? No juega. No lo tienen considerado dentro de la institución. Siempre el hirofante es la institución. Es la parte que genera moralidad. Que sea la institución misma, quien lo contrata o no, o quien está a cargo o no, la institución ya no lo avala. No lo ayuda. En conclusión, este fin de semana no juega pizarro. Me voy a ir por el tema de las comunicaciones. Yo no quiero ser influyente en ese tema. ¿Será mi manager? Vamos a ver si la llevamos a ir a Chile. Sacate las cartas en relación a eso. Siéntela. Te tengo el... Espérate, para que no se como... Para que no vaya... ¿Qué va a pasar conmigo en el próximo año? ¿Tengo que sentirlas primero? ¿Sí? Sí, sentíla. La que más te llama la atención. Estamos con Alejandro también, del Ojo Mágico, el SAE, de Tarot. Saludos. Se ríe. Se ríe, Alejandro. Salió muy invertida. Sí. No necesariamente invertida. La Torre en Llamas. En sí, el pololeo que tú tienes o el romance que tú tienes, el próximo año se va a acabar. ¿Ya? No tengo ningún romance. Pero va a haber un tema que... Todo lo contrario. ¿Todo lo contrario? Pero aquí, aquí me veo un tema de romance, digamos, de... Rodolera, Ángores. Que va a tener... ¿Qué va a pasar con el romance? Por lo general, aquí va a haber un romance, pero aquí va a haber conflicto. ¿Ya? En ese sentido, la Torre me indica que se te van a desmoronar. ¿Pero es un romance nuevo o un romance que va a retomar? Bueno, si estamos hablando del próximo año, es un romance que... ¿Que se retoma o que es nuevo? ¿Qué va a ser nuevo? Eh... ¿Paciente? ¿Va a ser primera vez? ¿Si es conmigo? ¿Va a ser primera vez? ¿Va a ser primera vez? ¿Por qué? Es que por eso, me confundió mucho esta carta... Una más. En relación porque el romance está relacionado, digamos... Puede ser del pasado, como tú dices, o como puede ser previsión al futuro. Pero en sí, en la Torre siempre hay destrucción, hay cambios. Que son unos buenos nacimientos o cimientos para construir algo nuevo, ¿ya? Por lo general tuviste muchos traumas con ese romance, digamos... Y no quieres, como volver a esa situación. En sí, la construcción de la Torre me dice que es como volver a tener nuevo nacimiento, digamos... Y tener una proyección o algo que te llame la atención... De una persona que puede ser nueva, digamos... Que te llame la atención, que puede ser que... Pero tú no la vas a considerar como que la vas a rechazar, ¿ya? Porque ya has tenido esos traumas. Muy bien. Y... Bueno, eso en relación al romance, ¿y cómo se pueden interpretar estas cartas en relación a lo laboral? ¿O en relación a ya, al próximo año, estar buscando pega? ¿Y cómo va a resultar eso? En sí, el objetivo igual tú lo tienes como en ese tiempo, para el próximo año, claro, ¿ya? Pero va a haber un cambio, digamos, rotundo en lo que vas a hacer. No vas a hacer lo mismo de siempre, ¿ya? O sea, puede ser que me cambie de rubro. Sí, lo más probable. Mira tú. Sale un manager ahí, mira. Colgado en el cuello. Eso es un medio curio. Sí, porque va a haber otra visión. La estrella siempre nos indica nuestra conexión con el camino que tenemos que seguir. Y... Y todo lo que estudiaste, muchas veces decís, pucha, no me valió la pena. ¿Por qué me dedica a esto? Estudié cinco años y al final voy a hacer otra cosa. Entonces va a haber... Va a generar una crisis. Sí, va a haber una... Pero va... Esa crisis va a generar un nuevo cimiento. Un nuevo cimiento en buenos caminos. Pero también hay un tema de romance ahí, también, que me llama la mucha atención, lo enamorado y... Con ciertos traumas... La semana pasada estudiamos aquí. ¿Cuántos enamorados no estuvo grabarse? Sí, imagínate. Pero no quiere saber nada de hombre. Se nos está acabando. O sea, bueno, después no hablamos. No, no quiere saber de ahí mismo. No, nunca tanto. Maldito, señoritas. Oye, Gonzalo, se nos acaba el tiempo. Estamos contra el tiempo. Ha sido un programa muy buenísimo. Es que lo tenemos más seguido. Yo creo que lo vamos a tener toda la semana. Dentro de poco, ahí vamos a hablar con el director para generar un espacio de tarot acá en Canal 74, en directo, para que ustedes también puedan actuar con nosotros. Gonzalo, una vez más quiero agradecerte. ¿Qué quieres que te diga? De nada. Muchas gracias también por esta invitación. Y seguir dando información de todos estos eventos, de todos estos procesos. Y ojalá gente que realmente lo requiera. Marcelita, se nos vienen más invitados. Tenemos al comandante del cuerpo bombero. Viene el G también. El programa tiene que continuar. Gonzalo, una vez más, muy amable. Continúe a través de Canal 74, porque la Santífuga vamos a una pausa comercial y al regreso. Al regreso estaremos con grandes personajes, el Gigi. Aquí te cuento. Tú de allá. Un diablillo. Se viene todo. Se viene todo. Y también con el comandante del cuerpo bombero Valparaíso para ver cómo estuvo este sismo en Valparaíso, cómo lo presentó el cuerpo bombero. Sobre todo, este tema del tsunami, ya que la mayoría de los cuerpos o las bombas que nosotros llamamos están en el centro de Valparaíso. Vamos a hablar todo eso con el comandante del cuerpo bombero Valparaíso. Una vez más, gracias. Y unidos dentro de un minuto. Esto es La Santífuga por el 74. Y recuerda para este 18 de septiembre, las mejores carnes tú las encuentras en carnicerías JL. En el Cerro Barón, sí, en calle Belgrano 243, con un horario de atención especial desde las 10 de la mañana hasta las 14.30 y después de las 19 horas hasta las 23 horas. Recuerda, aprovecha carnes JL siempre. Siempre vas a la segura carnes de primer corte en el Cerro Barón. Belgrano 243. Centro Comercial Los Chascones, Mueblería. Directo desde el Bío Bío te ofrece los diseños más exclusivos para decorar tu hogar. Atención personalizada, alfombras y cortinas materace desde 11.900 pesos. Todo dormitorio, closet desde 115.000 pesos. Comedores, rack y lining desde 195.000 pesos. Centro Comercial Los Chascones. Es un extenso lugar que cuenta con una academia y galería de arte. Además te ofrece bazar, zapatería, vestuario reciclado de primera selección, tejidos, alta costura, joyas, fantasías y accesorios. Centro Comercial Los Chascones. Visítanos en Chacabuco 230, Casa Blanca. Distribuidora San Diego. Exxos My Tennis te ofrece lo mejor y más conveniente. En huevos, bebidas y alimento para sus mascotas. Venta al detalle y mayoristas. Ubíquenos en Chacabuco 2679 en Valparaíso. Atención Plasilla, Curauma y Casa Blanca. A través de Fono Entrega San Diego a tu puerta. Todo lo que requieras en alimentos para tus mascotas, te lo entrega en tu domicilio y totalmente gratis. Llama ahora al 32-832-85 o a 923-87-832. San Diego, líder en alimentos para mascotas. No te pierdas esta promoción. Saco de 30 kilos de las mejores marcas desde 11.990 pesos. Visítanos en www.sandiagoproductos.es.tl Comercial Loasques y Express te ofrece las mejores marcas y más conveniente en insumos y artículos de oficina, librería, regalos y juguetería, atención personalizada, distribución mayorista y al detalle, promociones y descuentos de temporada durante todo el año. Visita nuestras salas de venta. Comercial Loasques en Chacabuco 122 en Casa Blanca. Comercial Express con del 1378 en Valparaíso. ACC Seguridad. Alarmas y cámaras de seguridad. Cercos eléctricos. Control de acceso y asistencia. ACC Seguridad. Es una empresa dedicada a la seguridad integral y a dar tranquilidad mediante el uso de tecnología de vanguardia. Para su zona, contamos con un equipo de especialistas que trabajan para asegurarse de que usted encuentre exactamente lo que está buscando y al valor más conveniente. En ACC Seguridad, nuestros equipos vigilan, repelen, detectan y avisan desde y hacia su celular. Certificados por High Vision. Promoción especial Hogar y Condominios. Incluye cuatro cámaras, DVR y disco duro. Cotice con nosotros. Fono directo 989-25689. O visítenos en www.accseguridad.cl